Para quienes están invitados, para quienes llegan hoy por primera vez, les recordamos que Neuromaratón es un espacio que hemos generado desde la Central del Trabajo, STRAP, en conjunto y en respaldo con la Universidad Tecnológica de Pereira, la Asociación de Egresados, la Asociación de Padres y Familias de la Tecnológica y otros colaboradores que se unen a nosotros, como la Asociación NACE, la Secretaría de Educación del Quindío, ahorita la organización de Vilma que nos va a contar y otros colaboradores. Neuromaratón, como se dice, neuro, para el cerebro y maratón, porque son jornadas para que no paremos, para que no paremos de aprender en el sentido de que necesitamos urgentemente estimular nuestro cerebro en diferentes escenarios. Y venimos en Neuromaratón desde el año 19 generando diferentes espacios para estimular nuestro cerebro, para aprender a cuidarlo, para autocuidarnos y lo más bonito y lo más especial para compartir con otras personas. Café Lápiz y Papel es un espacio dedicado a la familia y a la comunidad para aprender cosas en nuestra vida diaria que nos van a mejorar la salud y las relaciones con los demás. Iniciamos en el año 2019, le hemos dedicado mucho el tema del 2019 a la salud mental, a la prevención. 2020 ha sido dedicado a esas estrategias y a cómo asimilar la cuarentena, la pandemia, estar solitos en casa o estar de un momento a otro muchos en una casa y cómo convivir. Y este año 2021 ha sido enfocado al cuerpo, a cerebro central, quienes ya están familiarizados con nosotros y para los estudiantes de las tres cohortes que hoy nos acompañan. La sesión de hoy y Vilma nos va a ayudar a fortalecer cerebro central. Recordamos que tenemos tres cerebros, además nuestro alma, nuestro cuerpo, tenemos esos tres cerebros maravillosos, el emocional que se dedica a cuidar las emociones, el racional que se dedica y que nos ayuda al desarrollo del pensamiento y le da toma de decisiones, el pensamiento crítico, el análisis y el central que tiene que ver y direcciona a todo nuestro cuerpo, todo nuestro funcionamiento fisiológico, sistema nervioso central, endocrino, cuerpo, músculo, huesos. Y ese cuerpo, ese cerebro central que se dedica a todo lo que es patrimonio, pues el primer patrimonio es nuestro cuerpo. Y, ojo, a ver, aquellos que se preocupan primero por conseguir una casa, comprar un carro, comprar ropa, miles de cosas, cuidamos que la persona se te ha limpiado el piso, entonces que por favor no te lo, Mariana, nos ayudas ahí, que por favor, si alguien, a ver, ¿quién en la casa te ha dicho no pases porque el piso acabe de trapear, acabe de limpiar, no me pongas esto allí porque acabe de brillar, no pongas este pocillo en la mesa porque me lo vas a manchar, cuidas la mesa, cuidas los muebles, cuidas la casa, cuidas todo y en qué momento has cuidado tu cuerpo. Entonces Neuromaratón 2021 está dedicado al cuerpo, a tomar conciencia de nuestros cuidados, de nuestro cuerpo como primer vehículo para disfrutar de esta tierra, del sol, de los paseos, del estudio, de la casa, de la familia, de la empresa, lo primero es nuestro cuerpo, vamos a cuidarlo. Tenemos unos eventos muy importantes, muy especiales, tenemos el 23 y 24 de septiembre, tenemos un congreso internacional dedicado a muchas temáticas en cómo mejorar nuestras condiciones y calidad de vida a nivel educativo, empresarial, familiar y demás. Y tenemos para octubre, del 25 al 29, prepárense porque va a ser toda la semana con expertos y muchos de los que están aquí hoy también van a ser ponentes en octubre, nuestros estudiantes del diplomado, que la mayoría son actos profesionales, van a debutar en Neuromaratón 2021, van a contarnos cómo hicieron Neuromaratón en sus entidades, en sus familias y en sus vidas y vamos a tener expertos internacionales hablando de biofísica. Entonces, preparados que esa semana del 25 al 29 de octubre no se comprometan porque vamos a tener médicos, vamos a tener personas expertas en el manejo del cuerpo y sobre todo que nos van a enseñar cómo nosotros solitos, desde nuestra casa y desde nuestro hábito diario, podemos tener una muy buena alimentación, unos hábitos, unas pausas activas sencillas, cómo sentarnos, cómo levantarnos de la cama, cómo levantar un peso, una silla, cómo cargar el bolso, cómo caminar, cosas que necesitamos y que nos van a evitar enfermedad. Entonces, en este contexto estamos. Más adelante, Mariana nos hablará un poco de la asociación de egresados y los que no se han afiliado a nuestra federación, afíliense para que reciban todos estos beneficios de modo gratuito y sigan recibiendo más y así a las diferentes organizaciones. Vínculense, por favor, cuentan con todo nuestro apoyo en diferentes asesorías y acompañamiento. Les dejo con Lisbey, que Lisbey nos va a hablar un poco de Vilma y nos va a contar exactamente el tema específico que vamos a estar acá bien juiciosos y luego ya con Vilma el resto de la jornada. Muchísimas gracias. Si alguien me conocía, qué pena si alguien de pronto, algunos invitados que llegan no me conocían. Mi nombre es Francis Yasmín Tintero Grajales, directora de la Escuela del Pensamiento de Tadustrap y Cafetero, directora de Neuromaratón. Y bueno, tenemos muchas actividades. Si alguien llega por primera vez por el chat, cuéntenos, déjenos su contacto y acá son bienvenidas. Lisbey. Gracias. Buenas noches para todos. Qué rico estar por aquí, poderlos acompañar hoy. También les comento, mi nombre es Lisbey Giraldo, directiva de Fedeustrade y Cafetero. Pertenezco también al Observatorio de Cibernética y nos encontramos también trabajando en el proyecto de Neuromaratón desde hace un tiempo. Muy felices, muy contentos. Hemos podido hacer muchas cositas en comunidad y cada vez somos más. Entonces, estamos muy, muy bendecidos en esa parte. Hoy me regalaron el gran honor de presentar a la invitada de nosotros hoy, que es una invitada internacional. Ella viene desde la Patagonia, Argentina. Entonces, Vilma Castagneto es una mujer con 20 años de experiencia en terapéuticas y pedagógicas corporales. Ha dedicado gran parte de su vida como a la reeducación visual. Trabaja con la escuela Opto por Ver de Argentina. Entonces, maravillados porque va a ser una noche muy bonita. Vamos a aprender mucho y lo que nos decía Yasmin, atender mucho las partes de nuestro cuerpo y hoy nos vamos a enfocar como en esos ojitos. Entonces, a ver, se aprende. Ese es como nuestro lema hoy. Vamos a ver. Con toda la energía del mundo, entonces les presento a la doctora Vilma, Vilma Castagneto y para que quedemos con ella y vamos a aprender mucho. Ya saben, aquí estamos siempre prestos a acompañarlos, a servirlos, a ayudarlos y a y a brindarnos todas esas asesorías. Vilma, bienvenida. Un aplauso para Vilma y muchas gracias. Gracias, gracias. Bien acompañada, soy súper. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Parte de mi corazoncito vive en Colombia. Tengo amigas del alma por allá y justamente son estas amigas las que me vincularon con Yasmin y muy, muy, muy contenta de poder hacer difusión en este momento especial que estamos viviendo, del cuidado de nuestro sistema visual, de nuestro funcionamiento visual. Yo me dedico a terapéuticas corporales desde hace muchos años, pero conocí en la adolescencia este método, el método Bates, de reeducación visual. Pero ingresé a la escuela y completé la formación en el año 2018. La Escuela Argentina de reeducación visual del método Bates se llama Opto por Ver y los educadores visuales y las educadoras visuales formamos una asociación argentina que se llama ASOLEA, que próximamente, ahora en septiembre, va a ser un congreso online internacional de educación visual, que después pasaré los datos para que ustedes mismos puedan inscribirse. Es de inscripción abierta y va a haber muchos formadores, educadores visuales, que van a ser un montón de datos para quien le interese esta temática, para sí mismo y para poder difundirla en otras personas, para los establecimientos educativos, para los lugares de trabajo. Casi toda la información o la mayor parte de la información que recibimos, primero pasa por nuestra visión. Es mucho el trabajo que tienen nuestros ojos y es mucha la información que recabamos. Ustedes me están escuchando, pero a la vez, el estarme viendo por la pantalla, cómo gesticulo, cómo hablo, si me río, si no me río, cómo será mi casa, lo que se ve atrás, a uno le va formando una imagen. Si ya se formaron la imagen y ya tienen una somera idea, más o menos, de quién puedo ser, yo los invito a que quienes están usando lentes, si no les es molestia, si no les ocasiona mucha incomodidad, aunque sea por ratitos, prueben de dejarlos en la mesa, prueben de dejar sus ojos al desnudo y no importa ya por qué, y entonces ya no es necesario estar con los ojos en la pantalla y esto lo podemos llevar a nuestra cotidianeidad. Si bien ahora hacemos muchas cosas en las pantallas, hay muchas cosas que podemos escuchar sin necesidad de estar con la vista fija en la pantalla. Entonces, no sobrecargar el sistema, no quedarnos parados sobre un solo pie y cargar una pierna. Entonces, si podemos hacer ese pequeño acto y vincularnos con lo que aparezca, la visión no es solo nitidez, la visión es un montón de cosas, son los colores, los contrastes, las profundidades, el movimiento, un montón de datos que no necesariamente están dados, que lindo ahí ver que muestran unos lentes sobre la mesa. Gracias. Gracias porque yo sé que para quienes usan anteojos en forma permanente, es un desafío quitarse los lentes. A ese desafío los invita el método BATE cuando les pide una pausa y uno empezar a tener cierta conciencia corporal de cómo vemos. En general, no reparamos demasiado. Lo que reparamos normalmente son en las dificultades. Que si no alcanzo a ver la letra del WhatsApp o no alcanzo a ver tal cartel cuando voy manejando, y ese es mi relato ocular. Y frente a una dificultad visual, y a veces previo a que yo registre una dificultad visual, puede ser que en una visita al oftalmólogo tenga un diagnóstico de presbicia, de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo. Y si yo tengo que relatar en lo personal, cómo es que veo, quizás nunca reparé, nunca le puedo explicar a otra persona qué es lo que veo, cómo veo. Y uno dice, bueno, cuando uno tiene dificultades visuales suele decir no veo nada. Y hablando de lo neuro, que se referían las chicas hace un rato, si yo le estoy diciendo a mi cerebro no veo nada, eso no es poca cosa para mi sistema visual, porque nuestros ojos son solamente las ventanas. El que ve es el cerebro. El que decodifica la imagen es el cerebro. Nuestros ojos no son los que ven. Nuestros ojos transmiten impulsos nerviosos que el cerebro va a decodificar como una imagen. Entonces, si yo le estoy diciendo a mi sistema de comprensión no veo nada, nuestra fisiología se ve invadida por ese pensamiento. Entonces, les hago la invitación a ver qué me digo a mí misma, qué me digo a mí mismo respecto a mi visión. ¿Qué relato puedo hacer de mi visión? La visión es algo fluctuante como cualquier otra función corporal, como es el sueño, como es la acidez del estómago y un montón de funciones. Entonces, si yo tengo conciencia de que la visión es una función fluctuante, no voy a pretender que mis ojos vean lo mismo o que mi sistema visual vea lo mismo recién levantada, que después de comer mucho, si estoy cansada, si estoy estresada, si estoy preocupada, si estoy feliz, si estoy al aire libre, no voy a ver de la misma manera. Entonces, el comprender esa fluctuación me hace tener una actitud activa a esa fluctuación, a no pretender que mi vista esté igual en cualquier momento del día, a aceptar esta fluctuación y no recurrir necesariamente a ponerme los lentes sin darle un poquito de tiempo a mi sistema visual de que haga esta adaptación. Adaptación a distintas fuentes de luz, a distinta luz en los distintos momentos del día. Les ha pasado por ahí de ir a comer a un restaurante que no hay mucha luz y de golpe me traen el menú y quiero leer y no veo porque hay poca luz en el lugar. Y lo primero que hago es ponerme los lentes y quizás sin probar que si ahora que todos tenemos el celular a mano, prendiera la linterna del celular y enfocara las letras del menú, tal vez las vería y las podría leer, entonces me hacía falta aumento o me hacía falta una fuente de luz. Y no es lo mismo para mis ojos luz que aumento. Les cuento un poquito del método Bates, de dónde sale esto que les estoy contando. William Bates era un oftalmólogo norteamericano que nació en el año 1860, que hizo mucha investigación, mucha, mucha investigación. Y era un oftalmólogo ortodoxo que colocaba anteojos de aumento, que en ese momento la industria del anteojo era algo que se estaba usando mucho. Y se sentía un poco frustrado porque decía, la persona dice que no ve, me fijo, no ve a tal distancia, le coloco un lente de aumento, y al tiempo quizás la persona vuelve porque ya no le alcance ese aumento y tenga que tener un poquito más de aumento. Entonces dice, los lentes son una muleta, pero de uso permanente, cuando pensamos que una muleta debe ser usada por un tiempo hasta que hay una reparación. Entonces, siguió investigando tantos pacientes que veía, y empezó a notar que todas las personas que tenían alguna dificultad visual tenían un modo en especial de usar la visión. Distinto del modo en que usan la visión, sobre todo los niños chiquitos, que no tienen ninguna dificultad visual. ¿Qué tenían en común estas personas que manifestaban algún tipo de dificultad visual? Todos tenían fijeza en la mirada, todos miraban de una manera quieta, todos trataban de ver espacios muy grandes al mismo tiempo, viendo ese espacio muy grande con poca nitidez. Ahora se los explico. Y por último, todos hacían esfuerzo para ver. Entonces elaboró una serie de prácticas para inducirnos a volver a los hábitos visuales, naturales y normales. No los llamamos ejercicios, porque ejercicios sería hablar de algo sin esfuerzo. Y no justamente el esfuerzo va a contramano del método. Lo que vamos a buscar es una forma sin esfuerzo, una forma relajada de poder usar nuestra visión. Entonces, por eso no decimos ejercicios, son prácticas, son entrenamientos, si se quiere, que vamos incorporando en nuestra vida cotidiana. No es que yo practico arriba, miro para abajo, y después salgo a usar mi visión como la usaba hasta hace un rato. Sino que vamos comprendiendo a partir de esas prácticas, guau, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que puedo hacer. Es como un descubrimiento interno. Me voy encontrando con también mi modo de ver. Mi modo de ver el mundo es algo interno, que también está relacionado con nuestras creencias y nuestras emociones, y mi modo de usar mi aparato visual. Cuando hablamos de movimiento, que es uno de los principios de este método, que es lo contrario a la fijeza, lo podemos explicar de esta manera. Podemos apoyar ahora las yemas de los dedos, de uno, dos, tres dedos, sobre alguna superficie que tengamos ahí a mano, el escritorio, la mesa, la silla. Apoyemos las yemas de los dedos y las dejamos ahí quietas. ¿Qué información de esa superficie, si no muevo los dedos, qué información me están dando mis yemas? Quizás puedo sentir algo de la temperatura de ese lugar. Quizás si es duro o blando. Ahora voy a presionar con más intensidad las yemas de los dedos sobre esa superficie. ¿Qué información de la superficie me están dando esas yemas que están quietas apretando? ¿Yo me doy cuenta apretando las yemas de los dedos quietas sobre una superficie? ¿Si esa superficie es suave? ¿Si es rugosa? ¿Qué tendría que hacer para darme cuenta si esa superficie tiene rugosidad? Si es completamente lisita, voy aflojando, aflojando, aflojando la presión y voy a deslizar muy suavecito apenas las yemas de los dedos suavecitas. ¿Cuánta información táctil me están dando las yemas de los dedos si yo las muevo y no las presiono? ¿Podemos imaginar esto mismo que estoy haciendo con las yemas de los dedos en el uso de nuestra visión? Yo no veo lo mismo si dejo los ojos quietos, completamente rígidos. Nuestro sistema visual mueve 3.600 veces los ojos por minuto. Hay un movimiento que se llama movimiento sacádico, es imperceptible, si yo estoy mirando el iris de una persona no me voy a dar cuenta de ese movimiento, es muy chiquitito, muy imperceptible, pero existe. Ese movimiento sacádico con una mirada que está muy fija se va reduciendo. ¿Qué hace ese movimiento sacádico, ese movimiento de nuestras pupilas? Saca como 3.600 fotos por minuto. Entonces, cuando los ojos se van moviendo en ese movimiento suavecito, en ese temblor, más mi movimiento suelto de mis ojos que se trasladan quizás en una pantalla, en un rostro, voy sacando mucha información, mucha información muy rápida. Vamos sacando fotos, 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 y mi cerebro lo decodifica como una imagen más nítida o menos nítida. Cuantas menos fotos le mandé a mi cerebro, menos nítida va a ser la imagen que me devuelve. Podemos imaginar una película de las que veíamos antes con los cuadritos, cuando hacían los dibujitos animados, cuanto menos dibujitos hay en esa película, más rígido es el movimiento en la película. Bueno, en nuestros ojos hay algo de eso, es algo similar podríamos pensar. La medida que nosotros vamos dejando nuestra mirada quieta, ¿por qué digo que a ver se aprende? Porque esa fijeza la vamos aprendiendo, la vamos aprendiendo los niños, lo aprenden viendo cómo miran los adultos, cómo usan los ojos los adultos. O sea que si quizás como adultos no queremos hacer el esfuerzo y diga, pero a mí ya me va bien con esto, y yo con los lentes ya veo bien, quizás me podría preocupar un poco de qué le estoy transmitiendo con esa forma de usar mi visión a los niños que viven conmigo, o los que trato en los establecimientos de educación. Es como el adulto que está comiendo papas fritas con Coca-Cola y le dice a los niños que coman fruta porque eso les hace bien, ¿no? Bueno, los niños van aprendiendo con el ejemplo. Y otra cosa que aprendemos, de qué manera aprendemos a fijar la mirada, es porque a veces cuando tenemos alguna experiencia que quién no la tiene, emocional, fuerte, queremos que el mundo se detenga. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Que esto se detenga, que esto no pase más. No sé, un niño que quizás los papás están discutiendo y peleando, y el niño quiere que eso se termine y que su subjetividad hace que fije la mirada para no ver eso que está sucediendo. Entonces, frente a la más mínima tensión, yo aprendí a fijar la mirada. Me tenso frente a, no sé, voy a tener un examen, va a pasar tal cosa, todos tenemos a lo largo del día cosas que nos ponen más o menos ansiosos. Y mi respuesta visual es fijar la mirada. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿De qué manera podría darme cuenta que puedo volver a ese movimiento natural de los ojos para estimular estos movimientos sacádicos que por este uso así vamos perdiendo? ¿Se animarían a hacer una pequeña práctica? No necesitamos mucho, solo salir un ratito de la silla y jugar. Y los que se animen y quieran sacarse los lentes para hacer estos pequeños movimientos, bienvenidos. Y de los que no, déjenselos, pues. Yo me voy a parar, para que me vean. Normalmente, cuando yo miro hacia un lado, si mi mirada está relajada, puedo percibir que el ambiente se va a mover en dirección contraria. Si yo giro mi cabeza hacia la derecha, pareciera que el mundo se moviera en sentido contrario. Yo me voy a balancear de a poquito, pasando el peso hacia un pie, hacia el otro. Y puede ser que mi mirada, como está todavía tensa, no capte ese movimiento, sino que voy sacando como fotos, 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 y voy viendo todo de una manera rígida. Entonces, una forma a ese movimiento de las cosas es mirar, poner mi dedo índice a 30, 40 centímetros de mi cara. No importa que lo vea más o menos nítido, pero yo me voy a balancear dejando mi dedo índice delante de mi cara. Entonces, me va a ser más fácil darme cuenta que detrás de ese dedo índice hay un movimiento de las cosas, del ambiente, en la medida que yo me muevo y me balanceo, relajo, si puedo bostezo, exhalo por la boca, porque si hay tensión en mi cuerpo, hay tensión en mis ojos. Pude captar, aunque sea por leves momentos, cómo se mueve el mundo detrás de mi dedo índice. Voy a cerrar un ratito, tratar de recordar, como si viera a través de mis párpados, pero con mis párpados cerrados, cómo se mueve el mundo en dirección contraria hacia donde van mis ojos. Y voy a abrir de nuevo los ojos y parpadear, y voy a seguir dándome cuenta, y quizás, si los ojos se relajaron un poquito, aún bajando el dedo índice, pueda seguir captando algo de este movimiento aparente. Me estiro, bostezo, si puedo, si quiero, vuelvo a la silla. Y esta práctica de captar el movimiento aparente es algo que me va a ir sucediendo a medida que voy entrando en esta práctica, hasta cuando estoy leyendo, cuando paso de la letra L a la letra A, quizás vea ese pequeño salto. Cuando voy caminando, traten por un ratito de no estar con la mirada hacia dentro de la cabeza, en los pensamientos, registren cómo están sus ojos y hacia dónde estoy dirigiendo la mirada, y por un rato, observen cómo a medida que damos pasos, parece que el suelo se levanta un poquito y baja. Cómo lo que pasa al costado de mis ojos va yendo hacia atrás en la medida que yo voy avanzando. Ser consciente de que hay espacio hacia arriba, aunque no dirija los ojos al cielo, que hay espacio hacia abajo, que los postes de luz se van moviendo en apariencia a medida que yo avanzo y me muevo con mi caminata. Se van a dar cuenta que esto los va a inducir en toda su corporalidad a soltarse. Sus pasos van a ser más blandos, porque estoy soltando todo el sistema, porque voy saliendo de esta manera tensa de manifestarme. Entonces, esto es uno de los principios. Vilma, perdón, hay una pregunta, nos pregunta Lisbeth, que si este ejercicio puede ayudar con el vértigo. Yo creo que el tener ese dedo índice, en principio, como una pequeña ancla, como un lugar de referencia visual, podría llegar a colaborarme. En el vértigo, el vértigo puede ser policausal, puede tener muchas cuestiones, desde cuestiones en el oído, cuestiones emocionales, lo haría con el cuidado del caso. O sea, todo lo que hagamos, siempre me tiene que traer placer, y me tiene que traer relajación. Realmente ninguna de las prácticas de un método de reeducación visual vamos a insistir si me trae algún tipo de incomodidad. No sé si le contesté la pregunta. Otro principio de este método es el principio de centralización. ¿Qué queremos decir con centralización? En la retina hay un lugar muy pequeñito, la fobia, que es el lugar de mayor concentración de células, de unas células específicas que se llaman conos, que me dan visión nívida. Hacia alrededor de ese espacio tan pequeñito, de la fobia, hay menos concentración de estas células, por lo tanto, hay menos nitidez. El ojo humano no está capacitado para ver superficies grandes, ni de cerca, ni a media distancia, ni de lejos, todas al mismo tiempo bien. Nosotros, si yo miro la cara de alguien que está sentado delante mío y la miro toda su cara al mismo tiempo, la miro y la veo toda al mismo tiempo menos bien. No es que es mal. Quizás tengo buena visión, no es que lo veo mal. Pero el ojo debe trasladarse de un punto a otro. Esto que les decía que vamos sacando distintas fotos. Por la forma esforzada y contención que vamos aprendiendo por muchas causas, usamos la visión difundiendo la mirada, que esto es tratar de abarcar una superficie más grande de la que el ojo puede ver con claridad, y todo el tiempo eso nos demanda un esfuerzo porque como en nuestro cerebro lo que nos va a devolver es una imagen menos clara, nos vamos a esforzar por ver más claro. Y si no cambiamos nuestro modo de usar los ojos, no vamos a ver más claro. Vamos a poner las yemas de los pulgares a una distancia de las caras, los dos pulgares para arriba, tenemos las uñas de los pulgares, y a una distancia, no importa yo sin lentes o con lentes, si veo muy clarito mis pulgares, simplemente los observo. No te estamos viendo las manos. Ay. Gracias. Yo puedo decir que estoy viendo mis dos pulgares, ¿no es cierto? Todos lo ven, saben que están ahí dos pulgares. Ahora, si yo miro mi pulgar derecho, si dirijo la mirada a mi pulgar derecho, ¿me doy cuenta que el pulgar izquierdo lo veo con menos nitidez? Y si miro el borde derecho de la uña de mi pulgar derecho, ¿me puedo dar cuenta que el borde izquierdo de la uña de mi dedo derecho lo veo con menos nitidez? Aunque juntemos nuestros dedos pulgares, siempre voy a ver con más nitidez el pequeño espacio donde estoy dirigiendo la mirada. Si yo empiezo a hacer este juego, que es un juego muy tonto quizás, que es solo para darme cuenta que veo con más nitidez lo que estoy enfocando y que el resto lo veo con menos nitidez. Entonces, eso me pasa con un cartel, con el perro que está jugando en la plaza, con la cara de la persona que tengo delante. Entonces, ¿qué haría? Cuando tengo una persona delante y yo me doy cuenta que mi mirada no es muy nítida, yo recorro, vuelvo a, como miran los niños, vuelvo a mirar una punta de la ceja, me doy cuenta que esa punta de la ceja está más nítida que la otra punta de la ceja. Cada ceja, cada ojo, cada fosa nasal, el labio, la mejilla, la frente, ese movimiento natural de nuestra mirada, eso que Bates dio en llamar centralización o fijación central, ese reconocimiento de que solo vemos con mucha nitidez solo lo que estamos enfocando y que el resto se ve con menos nitidez, es lo que nos va a ir induciendo a todo nuestro sistema a que empecemos a usar la visión de la manera sana, como debe usarla quien ve con nitidez. El último principio de este método es el principio de relajación que sería lo contrario al esfuerzo. estos tres principios la relajación la centralización y el movimiento son tres principios que están entrelazados como hoy hablaban de cuerpo, mente, emociones uno habla de hace estas divisiones por una cuestión didáctica si se quiere para que quede en claro pero en realidad no hay un cuerpo por fuera de lo emocional por fuera de lo energético no se puede no están divididos los dividimos en todo caso como algo de estudio de comprensión desde lo racional y desde la enseñanza pero interactúan uno dice relajación qué fácil cómo se relajan los ojos no sé cómo se relajan los ojos no sé cómo llegar a ellos es difícil acceder a una parte de nuestro cuerpo en donde no tenemos desarrollada mucho esta habilidad que se llama habilidad oculomotora cómo accedo a mis sensaciones en los ojos si en el único momento seguramente en que registro que mis ojos como como órgano es cuando me duelen cuando me pican cuando están inflamados es en un único momento que ahí sí tengo un registro ahora nunca decimos uy hoy tengo los ojos felices hoy tengo los ojos húmedos hoy lo siento bien cuando están bien no existen para nuestro sistema de percepción solamente percibimos cuando están mal los invito a que hagan una frotadita en las manos sacándose calor de nuevo les digo a los que tienen anteojos si quieren sacárselos un ratito vamos a estar en un espacio seguro no nos vamos a mover de donde estamos vamos a apoyar si podemos los codos en la mesita en el escritorio donde estemos para no tener que tensar los hombros vamos a ahuecar las palmas de las manos para no presionar los globos oculares vamos a apoyar el talón de las manos sobre las mejillas y cruzar nuestros dedos sobre la frente bien huecas esas palmas que ya están calentitas dándoles calor a los párpados y en lo posible si puedo apoyar mis codos para que los hombros los homóplatos y el cuello se relajen me voy a quedar así un ratito y yo les voy a ir diciendo que perciban el calorcito a través de los párpados los párpados están cerrados las plantas de los pies están bien apoyadas despego la lengua del paladar dejo que la lengua descanse en el piso de la boca exhalo saco el aire me saco las tensiones de todo el día a través de la exhalación y cuando inhalo me imagino que el aire entra a través de los párpados inhalo 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 como si inhalara a través de los párpados y ese aire que inhalo llegara hasta la nuca hasta el fondo del cráneo ahí donde está la parte del cerebro que decodifica la imagen exhalo suelto los glúteos no aprieto los dedos de los pies suelto mis hombros inhalo profundo como si el aire atravesara mis manos mis párpados mis globos oculares y fuera desde las cuencas de los globos oculares hasta mi nuca y exhalo por la boca por la nariz y suelto otro poquito y observo que aún ahí con los párpados cerrados se manifiesta la oscuridad quizás veo un color negro completo quizás veo manchitas en ese color negro o en esa oscuridad quizás no es negro lo que veo quizás es un briso oscuro o tiende al azul o tiende al verde sigo percibiendo en mis cejas en mis párpados como el calor por si la humedad de las palmas se va instalando de edad tibieza ahí a los ojos sigo exhalando relajando mis pies sin abrir los párpados muy lentamente vamos a ir alejando apenas un poquito solo un poquito las manos de la cara sin abrir los párpados todavía va a entrar un poquito de luz y seguramente va a cambiar el color la luminosidad que veo detrás de mis párpados voy a alejar todavía más y más y más dejando que cambie el color voy a dejar descansar las manos en las piernas en los muslos en la mesa y antes me voy a a controlar las ganas que tengo de abrir los ojos solo vamos a sacar unas poquitas fotos abro los párpados los cierro y trato de rememorar adentro de mi cabeza qué es lo que vi abro cierro muy rápido y trato de rememorar lo que apareció no importa con cuánto detalle lo pueda rememorar puedo dirigir mi cara hacia arriba hacia un costado hacia abajo hacia distintos lados abro cierro saco otra foto y la recuerdo y ahora parpadeamos 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 pestañamos como si fueran alitas de mariposa nuestros párpados y me doy cuenta de los colores de la profundidad del ambiente que hay frente a mí dejo los ojos ahí lo que entra que entre a mis ojos no salgo en búsqueda de la imagen no vuelvo a mi hábito de esfuerzo los ojos no salen a atrapar la imagen la imagen entra por un ventanal y se asienta en lo profundo observo si me doy cuenta si mis córneas si mis ojos están más húmedos respiro si me dan ganas de bostezar bostezo puedo bostezar con ruido desperezarme y lo que veo solo me doy cuenta dentro a la pasividad de ver a salir de esa costumbre del esfuerzo el esfuerzo nos hace ver peor nosotros creemos que con esfuerzo que si hago así con los ojos voy a enfocar mejor y ese enfoque se pierde muy rápido si por ratitos de golpe al abrir los ojos percibí cierto brillo en lo que hay alrededor o cierto tono en los colores que quizás es un poco más agradable o la profundidad en el espacio lo que hago es guardarme esa imagen cerrar un ratito los ojos y si apareció de golpe algo nuevo algo agradable en mi visión lo guardo en mi memoria porque de esta manera ese ratito que quizás al comienzo de hacer una práctica aparezca solo como un flash como un segundito de una visión un poco más clara que no siempre es nitidez a veces son los colores los contrastes la profundidad el darme cuenta de eso antes de que haga de nuevo el esfuerzo y vuelva a mi conducta ocular de esfuerzo yo voy a cerrar los ojos y me voy a guardar el registro de esto que vi porque cuando yo veo mentalmente con nitidez mis ojos todo mi sistema ocular está haciendo lo que haría si viera si viera con nitidez entonces cada vez que tengo frente a mí una imagen cómoda nítida agradable la voy a guardar en mi memoria ocular porque así mi sistema cada vez va teniendo más referencias de cómo hago para ver bien cómo están están cansados están aburridos para nada adelante relajado estoy tomando nota delicioso muy bien muy bien muy bien muy bien pensemos que en nuestra memoria ocular hay muchos datos lo que vemos no es sólo lo consciente que vemos nosotros cuando vamos caminando por la calle entramos al supermercado lugares donde hay muchas cosas las imágenes entran pero no todas son conscientes tenemos un cúmulo de imágenes inconscientes más todas las imágenes que no queremos recordar que quedaron guardadas ahí en el sótano de nuestra memoria visual cuando empezamos a trabajar con la visión estamos removiendo un poquito ahí el sótano entonces puede ser que de golpe aparezcan emociones que no sean quizás muy agradables quizás aparezcan molestias ciertas angustias pensemos que los síntomas cualquier síntoma corporal es la manera en que nuestra humanidad encontró para soportar una situación una situación que de otra manera no hubiera podido soportar entonces nuestros dificultades visuales están inscritas también en una necesidad que en algún momento de nuestra vida necesitamos o alejar una imagen o necesitamos no no enfocar a ser menos más difusa algo que se nos presentaba delante de la cara o lo que fuera cuando empezamos a meternos a cambiar nuestros hábitos visuales no es solamente los ojos como algo escindido de toda nuestra biología y de todo nuestro psiquismo de toda nuestra humanidad están inscritos en todo lo que sentimos en lo que pensamos en nuestras creencias entonces se nos mueve ahí un poquito el piso nos van a pasar cosas qué hago ahora con esto qué hago con esta forma de ser mi forma de ver también tiene que ver con mi forma de ser y con mi forma de afrontar las cosas y ese síntoma que creé en algún momento de mi vida y que lo llevé a cabo durante años y años quizás ahora como persona adulta tengo muchísimas más herramientas para enfrentar determinado tipo de situaciones sin necesidad de recurrir a ese síntoma visual o a otro síntoma entonces quizás puedo tomar la decisión de cambiar mi forma de ver las cosas preguntarme a mí misma a mí mismo cómo veo qué me pasa con lo que veo qué es lo que no quiero ver y qué es lo que veo al futuro cómo veo mi pasado cómo me veo a mí misma o a mí o a mí mismo entonces vamos a tocar cuestiones psicológicas emocionales además de las corporales que que estemos atentos estemos atentos porque cuando uno empieza a cambiar ciertos hábitos y ciertos paradigmas con los que constituyó su personalidad pasan cosas hay resistencias siempre aparecen resistencias a los cambios y simplemente no es que me voy a pelear con esta resistencia sino que me voy a dar cuenta y bueno hoy aprendimos a hacer un balanceo y registrar el movimiento aparente hoy aprendimos cómo darme cuenta que yo veo con más nitidez lo que estoy enfocando con con detalle en lugar de tratar de ver espacios muy grandes así sea solo una uña al mismo tiempo y también aprendí cómo inducir a mi sistema visual a relajarme y quizás la semana que viene les podamos preguntar ¿y cómo vas con eso? ¿sabés que tuve una semana de locos? no me acordé en toda la semana no tuve un minuto para taparme los ojos y respirar no tuve ni 30 segundos para balancear el cuerpo y ver cómo se mueve el mundo alrededor mío ¿y saben qué son esos olvidos? resistencias porque por un lado tengo como una voluntad un deseo de mejorar mi salud pero a la vez tengo miedo tengo miedo me quiero quedar con lo que conozco entonces mi sistema emocional lo que hace es por ejemplo olvidarse o decir no me sale o no conecto me siento peor puede ser que estos días y al prestarles más atención vamos creando más redes de contacto respecto a toda la zona visual a los ojos a los párpados vamos sensibilizando esa zona solo por prestarle atención y puede pasar que sintamos que tenemos los ojos como wow como si fueran dos bolas así de grandes nerviosos en relación a los ojos y a los párpados puede ser que estemos más sensibles y que sintamos quizás vinculando por primera vez con nuestra visión desde adentro no desde afuera no desde lo que se impone piensen que yo no estoy pretendiendo que que vayamos a conducir sin ver las señales de tránsito pero el 2020 digamos lo que se se establece como visión perfecta es un acuerdo cultural de este momento de nuestra cultura con los elementos que tenemos seguramente si seguimos usando pantallas y provocando con el uso mundial de las pantallas en este exceso el nivel de miopía que está subiendo a pasos agigantados en el mundo quizás lo que se considere visión normal dentro de 30 años tenga otra referencia porque el ser humano está cambiando sus hábitos visuales ¿cómo están? ¿cómo están hasta ahí? Vilma con eso que dices preocupadísimos ¿y qué vamos a hacer? ¿qué hay que hacer? porque digamos que unos cuantos hemos tenido la fortuna de usar los lentes especiales ya después de los cuarenta y tantos unos cuantos adolescentes pero con esto que dices entonces ¿qué va a pasar con nuestros niños? bueno todos con los que desde muy claro bueno Vilma Vilma te quiero decir que lo que nos estás es abriendo un camino al mundo porque estamos en un hábito mecánico y tú nos estás invitando es a ser conscientes de que vemos y eso va a transformar nuestro mundo entonces lo veo como un excelente aporte muchas gracias es muy importante esa pregunta también de qué hacemos con nuestros niños pero lo que hagamos con nuestros niños va a tener que ser en conjunto también con nuestros hábitos por lo que les decía es difícil decirle a un niño que haga lo que nosotros no hacemos no perdamos la oportunidad del aire libre no perdamos la oportunidad de hacer juegos donde por ejemplo con los niños descubramos las formas que tienen las nubes miremos el movimiento de los pájaros los colores las diferencias de colores juguemos juguemos nuestros niños a este palming a este palmeo a esto de taparse los ojos si tenemos niños muy chiquitos que están teniendo dificultades visuales qué amorosidad un papá una mamá que con sus propias manos y su propio amor y su propia calidez cubra los ojos de ese niño y lo guíe contándole cuentos en cómo se relajan en que los ojitos se van a dormir en que los ojitos se envuelven en que los ojitos respiran qué amorosidad que venga de la mano de su mamá o su papá o toda la familia después de haber estado usando la vida que tenemos en este momento pero quizás toda antes de cenar o luego de cenar toda la familia diga ahora vamos a hacer un palmeo y toda la familia apoye los codos en la mesa y uno de la familia cuente algo o pongan una música o alguien respire con intensidad para guiar la respiración de los demás y cuando lleguemos entonces a la cama a dormir toda esa familia vaya con ojos mucho más relajados porque no crean que los ojos se van a relajar solo por irse a dormir así como no relajamos la mandíbula y la tensamos quizás mucho más en el momento en que dormimos porque es en el momento donde el síntoma puede aparecer con todo su permiso nuestra tensión ocular no se va a ir a dormir por decreto no va a bajar por decreto fíjense que nos vamos a la cama y cuando hacemos los recuerdos del día recordamos la pantalla del whatsapp porque ahora una conversación que recordamos como esa conversación está inscrita en nuestro whatsapp la adentro de nuestros ojos seguimos viendo el whatsapp porque esa conversación en lugar de haber sido una conversación cara a cara con alguien es a través de una pantalla y lo que yo recuerdo visualmente es la pantalla y mis ojos recordando la mirada en la pantalla hacen lo mismo que si estuvieran mirando la pantalla Vilma una cosa sí sí discúlpenme y todos los asistentes les ruego el favor me disculpen por esta intervención yo soy coach de equipos y aprendí que lo único que el cerebro retiene son imágenes concretas por eso veo aquí un gran aporte a este concepto nadie aprende cosas de memoria uno aprende si fija una imagen concreta y acá cruzo esta información que Vilma nos da con con Leonardo da Vinci que hacía el tipo mirar la naturaleza y a partir de eso crear cosas y ahorita estoy reflexionando sobre cómo mirar si miro con ese detenimiento que tú nos planteas si soy consciente de que uno no mira todo sino que concentra en algo su mirada con seguridad perdóneme vuelvo a la expresión nos estás enseñando a descubrir el mundo yo tengo 62 años y creía que había mirado el mundo hasta hoy tú me estás enseñando cómo lo hago gracias muchas gracias muchas gracias por tu comentario antes de que Vilma le responda Rafael Rafael muchísimas gracias no te excuses por la intervención esto es un conversatorio y crecemos con los aportes de todos con las reflexiones muchas gracias porque acabas de mencionar Aida tiene la manito levantada te parece si escuchamos a Aida y le respondes a ellos dos te acomplimentas con lo de Rafael y Aida e igual Aida buenas noches muchas gracias hola agradecimiento total maravilloso todo lo que ha sido el diplomado maravilloso estos aportes ni que decir tengo una duda puntual o quisiera pedirle de pronto una pequeña asesoría que se yo muy puntual cuando yo soy psicóloga trabajo con niños normalmente la mayor parte del tiempo estoy trabajando es con niños la parte escolar cuando nosotros tenemos niños con déficit de atención normalmente las recomendaciones a los docentes y lo que tratamos de trabajar es que ellos centren su atención y que cuando demos las instrucciones lo hagamos haciendo un contacto visual entendiendo que por el sentido de la vista ingresa información y tú nos estás dando justamente la justificación de pronto el comentario que decía Rafael creo no solamente a nivel visual porque hay muchos niños que son auditivos y retienen el conocimiento de forma auditiva muchas veces no tienen ni que mirar al docente y ellos están aprendiendo absolutamente todo al terminar la clase preguntamos si ellos nos dan razón de todo así no nos estuvieran mirando todo el tiempo bueno eso como un dato ahí curioso pero la pregunta puntual entonces es de algún otro tip de todo lo que intentamos manejar en el aula y con los docentes que tenga que ver con ese sentido de la vista de aprender a ver o que a ver se aprende también qué ejercicios qué cositas aparte de esto que nos acabas de enseñar pudiéramos trabajar con estos niños que necesitan sí o sí mejorar como el uso de esa visión de su vista para mejorar sus procesos escolares que se ven afectados por el déficit de atención muchas gracias bueno en el caso de niños y sobre todo de niños que necesitan del movimiento y que hay ahí como una lucha entre el movimiento que están necesitando para su atención y a la vez la distracción del propio movimiento y el conflicto que también les produce esa quietud de la imagen o ponerlos frente a la pizarra o a la pantalla y pedir digamos una concentración que no les que les resulta dificultoso y hay como un conflicto interno como una lucha interna algo muy lindo que se podría hacer en las aulas como una forma y en las casas también como una forma de descomprimir y como un juego que a los niños les encanta para salir de la aplicación en la pizarra en la pantalla en el cuaderno lo que fuera es que hagan no sé si allá se llama el juego el veo veo en Argentina se llama el veo veo que uno dice bueno veo veo que ves una cosa que cosa maravillosa de que color roja y todos buscan adultos niños algo rojo en el ambiente entonces al buscar un objeto de determinado color por ejemplo la mirada va a recorrer a muchas distintas distancias va a entrar con su mirada a lugares que hay más luz menos luz cerquita más lejos hacia atrás va a mover el cuerpo además va a mover el cuello y todos buscamos algo rojo luego algo verde luego algo azul eso va haciendo que esta forma sana de ver de percibir a distintas distancias y salir de esta rigidez de esta fijación que nos trae mucha tensión mental o sea la tensión mental trae fijación y la fijación nos trae tensión mental entonces este juego por ejemplo que es muy fácil de que los chicos se enganchen con ese juego y el mismo adulto que está guiando el juego en la casa seguramente el mismo va a estar buscando el objeto que le va a decir ahora rojo azul y todos salimos de una distancia fija y todos vamos a mover nuestro sistema visual el palming este palmeado que hacemos bajar nuestro sistema a través de lo que estamos induciendo nuestros ojos pero ustedes se fijaron que todos ustedes se relajaron como que después ya ni ganas teníamos de abrir los párpados eso va a bajar la tensión nerviosa que acumulan los niños en lo cotidiano en los niños cuando recién hablábamos de esta forma de ver cuando miramos a distancia que cada vez miramos menos a distancia porque hacemos cada vez más vida de interiores yo vivo en un lugar en Bariloche donde hay un paisaje muy maravilloso con lagos con montañas con bosque y todos podemos decir si yo miro todos los días al lago pero cuánto lo miro al lago cuánto es apenas una foto un registro que yo hice así chuc miré el lago lo atrapé la imagen en mi memoria la guardé y rememoro que vi el lago pero en realidad no me puedo quedar a contemplar en los niños para que haya algo de estimulación en la contemplación en la mirada lejana seguramente vamos a tener que hacerles algún juego de recorrer que los adultos también podemos hacer lo que pasa que como los adultos tenemos ciertas vergüenzas y lo que es juego nos parece que no es algo muy útil porque como de chiquitos nos dijeron que hay que trabajar hay que estudiar jugar es para no sé para qué y jugar es lo principal en la vida podemos jugar a mirar a la distancia y imaginar que si estamos mirando un árbol no sé qué paisaje tengo adelante quizás no tengo un paisaje tengo un edificio voy a imaginar que una hormiguita va caminando por el borde de ese edificio algo entonces mi mirada va a ir recorriendo los bordes bordes de un cartel bordes de un edificio bordes de un árbol bordes de una montaña el ojo va a ir mirando esos pequeños detalles va a salir de su forma habitual de saco una foto fija se va a ir moviendo y guau ¿saben lo que va a aparecer? van a aparecer detalles que nunca vi porque el ojo se está moviendo y porque estoy poniendo la lupa en ese movimiento que estoy observando los niños a veces pueden jugar con su dedo recorrer un objeto más a media distancia a larga distancia y recorrerlo con el dedo como si fuera su propio dedo el que va dibujando ese contorno el sistema visual va a funcionar de una manera móvil va a dejar de salir de la rigidez todos vamos a estar entretenidos en ese movimiento de mi dedo pintando ese árbol ese edificio ese auto lo que fuera y si nosotros modificamos nuestra forma de ver el mundo modificamos nuestra forma de ver el mundo en un sentido más amplio también y eso en los niños que por algo se les despierta esta dificultad de tener un déficit en la atención de qué conflicto se lo despierta de alguna manera le estamos aportando una nueva manera de pararnos frente a la realidad que tenemos de la otra cosa que podemos hacer te sirvió no sé si te contesté la pregunta Aida una belleza maravilloso te mereces un bife chorizo ¿cómo Rafael? que te mereces un bife chorizo Irma mira Rafael ella te acepta ese bife chorizo creemos que yo creo que por tu apellido eres de nuestro combo de Bogotá ella te lo acepta pero abre cámara pues porque ah bueno no miren miren lo lindo que soy pero mírenme con cuidado voy a prender la otra luz súper parecidísimo a tu hermanito súper parecido soy hermano de Bayron Romero de pronto por ahí te puedes llamar Irma ¿aceptas ese bife chorizo? ¿sí? ella es vegetariana pero un bife chorizo de soja tendría que ser para mí no te voy a te voy a te voy a te voy a dar un secreto perdona te voy a enseñar a hacer arroz rojo todos sabemos hacer un arroz ¿sabe cómo queda rojo? coges una remolacha ¿cómo? la licuas ¿sabes que es una remolacha allá en Argentina? sí 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 así se llama entonces mire bien lo que le voy a decir en vez de hacer el arroz en agua normal lo puedes hacer en agua de remolacha no te imaginas la delicia entonces ahí te dejo ese regalo eterno mírelo bien muchísimas gracias mientras que sigamos lo voy a probar y tengo remolachas ahora vale Vilma hay alguien que está pidiendo la palabra que es una persona que yo creo que además de la pregunta que tenga me gustaría que nos contara su testimonio quienes te hemos escuchado en otras ocasiones y hemos aplicado los ejercicios la verdad que funciona y mucho y pues Maritza te damos la palabra a tu pregunta que ya hace un ratito con tu manito levantada hola buenas noches para todos no saben Maritza puedes abrir tu cámara quieres que me verme pues no estoy muy elegante estamos en pijamada eso se llama café lápiz y papel o sea posillito en mano libretica tertulia si estamos en un espato de familia invitamos a que todos estén en su sofá con sus familiares porque estas técnicas es para mejorar la condición de la familia muchas gracias Maritza hay que tranquila con toda confianza además felicitarte por que te haces creciendo un nieto un abrazo de corazón sabes cuánto te amo quiero decirles a los que estamos participando que Vilma me enseñó a ver 60 años yo usé durante 40 años lentes porque tenía una miopía de 4.5 dioptrías en el ojo derecho y 3.5 en el ojo izquierdo y no sabía que existía ese método y Vilma vía Whatsapp me fue indicando de manera amorosa como es ella cómo podía recuperar la visión de manera natural y hace un año y medio me quise definitivamente las gafas y no tengo ningún problema debería ser pues por la presbicia o alguna no veo bien sí aprendí hago todos los días los ejercicios que ella me enseñó a través del Whatsapp y quiero decirle que es cierto que funciona y que a muchas personas yo le cuento sin embargo lo que ella planteaba es el miedo es la falta de creencia es la indisciplina de hacer los ejercicios entonces si uno durante 40 años se ha colocado unos lentes y cada vez es más dependiente porque yo yo cuando inclusive cuando tenía las gafas puestas me chocaba o sea mi visión periférica ya yo no tenía o sea yo no podía ver por el rabillo del ojo como decimos aquí entonces no saben lo feliz que estoy que Jasmine haya invitado de manera especial a Vilma te esperamos en Colombia yo creo es un sueño que estés aquí enseñándonos de manera presencial a muchas personas que necesitamos de tu orientación Vilma muchas gracias gracias Marisa te amo bueno Vilma puedes continuar mientras que otras personas nos hacen preguntas continúa con no sé si más ejercicios con esta segunda partecita pero eso era un regredito digamos bueno sí bueno el amor y el afecto es lo que nos mueve ¿no? Luz Adriana tiene una pregunta en el chat y es ¿cómo realizar esas actividades con personas ciegas o con autismo? cuando hablamos de personas ciegas hablamos de gente que no ve absolutamente nada porque ahí estaríamos hablando de otra cosa mientras haya algún campo de percepción visual uno puede incidir de alguna manera en la función visual dependiendo del orgánico a veces pensemos que en estos métodos donde estamos trabajando de una manera holística integral de una manera psicofísica a veces es complejo trabajar con alguien que tiene una dificultad para vincularse consigo mismo o sea para establecer su propia su propia excepción y poder expresarla puede haber casos en que no tengamos esta ida y vuelta de lo que me doy cuenta que hago y cómo modifico lo que hago y por supuesto tiene que haber un campo de visión porque es sobre la función visual que el método trabaja si bien Mayr Schneider es un hombre que vive ahora si no recuerdo mal en California este hombre nació con cataratas y fue operado varias veces desde bebé con esas cataratas que tenía y siendo niño fue declarado ciego él solo tenía alguna percepción de luz y de sombra y aprendió a leer en braille este hombre cuando era adolescente un amigo también un jovencito le habló de este método y le explicó algunas cuestiones de este método como esto del palmeado que él incorporó muy rápidamente tanto es así que Mayr cuenta que en la escuela lo retaban porque hacía eso siendo que era un niño que era declarado ciego o sea que les importaba si se tapaba los ojos si él leía en braille pero les molestaba que como una actitud de que no sé no estaba prestando atención que se tapara los ojos y él lo hizo con tanta tanta tantas ganas a esto que llegó a estar horas por ejemplo haciendo este palmeado tratando de relajar la visión hacía algo que el método Bait llama soleado que es un balanceo con los párpados cerrados frente a la luz solar donde uno se va balanceando entonces la luz solar va a atravesar los párpados con más intensidad cuando estoy de frente al sol y cuando giro mi cabeza el sol me va a dar no sé en la oreja y baja esa intensidad entonces la pupila va a ir muy suavemente sin agredirla va a ir cerrándose para que entre menos luz cuando esté bien frente al sol y se va a ir dilatando cuando voy girando la cabeza y el sol me va dando de costado ese balanceo amoroso suave que no nos tiene que traer ningún tipo de incomodidad es un entrenamiento bárbaro para los ojos él lo hacía con muchísima dedicación porque él tenía mucha fuerza interna es una persona muy especial May y un día haciendo estos asoleados que los combinaba con estos tiempos de palmeado él abrió los ojos y vio algo que nunca había visto en su vida a sus ojos llegó a su cerebro llegó una imagen que ni su cerebro comprendió y él dice que fue tan la impresión que él se descompuso de la impresión de su cerebro de recibir una imagen que nunca había recibido él siguió y siguió y siguió y hoy May que vive en Estados Unidos es educador visual y ha escrito libros sobre educación visual y tiene carnet de conducir y él siempre hace el chiste no sé si se animan a que yo lo lleve a conocer California dice realmente él no solamente que llegó a ver sino que hasta tiene un acta física para poder conducir y es un hombre de 60 y largos años y y es un ejemplo y es este tiene una es una persona con una personalidad muy fuerte tuvimos la la suerte de recibirlo en Argentina y y la verdad trabajamos como con mucha intensidad con él porque es una persona muy intensa la intensidad que necesitó para atravesar semejantes dificultades que tuvo en su vida y y poder llegar a donde llegó así que este no sé si responde la pregunta pero habría que verlo ahí como algo muy específico porque se suman dos cosas una cuestión mental con una dificultad que si es total habría que ver no sé si contesta ahí a a esa pregunta sobre el autismo y la la ceguera si Vilma muchísimas gracias yo creo que un algo que debemos practicar porque en las escuelas tenemos chicos y chicas con con varios trastornos ciegos sordos entonces es muy interesante el aporte que me acaba de hacer muy formal mi querida gracias muchas gracias volver a participar por favor le tengo otra fórmula de cocina a Vilma para que aprenda bueno discúlpenme nuevamente y agradezco la generosidad de Franci para permitirme decir esto pero metemos lo siguiente Vilma tú nos has dado hoy un gran aporte en lo visual pero yo he creado un tema que se llama la teoría y práctica de la mesa donde he desarrollado un método científico para encontrar el equilibrio personal entonces te quiero llevar al reto de saber que hoy nos diste una claridad en lo visual pero me parece que si tenemos el equilibrio total estos ejercicios serían más efectivos cuando yo te digo equilibrio y obviamente no quiero alargarme es simplemente saber que tenemos el equilibrio físico el mental el espiritual y el emocional y bueno ahí desarrollé todo un tema de una tesis doctoral así de que excelente lo que me plantea solo quiero hacerte una última pregunta a ti ya Franci muy concreta y muy profunda cuál es su número de teléfono dígame una vez sabes que yo lo iba a hacer ahorita yo le iba a decir Byron mira tal cosa y yo dije no él va a preguntar Rafael no le iba a decir a Byron yo no tengo en tu teléfono le iba a decir oye Byron mira veo que Rafael está interesado y yo dije no voy a esperar que Rafael pregunte o sea tenemos que hacernos interesantes yo tengo que hacer interesante a Vilma yo sé que él va a preguntar pero en la mesa pero respondo la pregunta querida Franci por favor porque se me va a acabar la pila y mejor dicho dejo de ver por el chat por el chat colocamos teléfono recuerda que estoy desde un celular y tengo complicaciones para comunicarme por chat sencillo dame tu número de teléfono el tuyo que después por interno Byron tiene mi teléfono y a la vez el de Vilma te lo paso listo la de las dos bueno excelente les mando un beso la mesa gracias la mesa está siempre servida dispuesta a bienvenidos pero ya no hay forasteros supongo que en Patagonia tampoco supongo que en Bogotá tampoco en Neuromaratón la mesa siempre está así que la respuesta creo que te la hemos respondido estamos para muchas gracias muchas gracias Vilma te volvemos a ti vale gracias si al final de la charla no te llega teléfono entonces pones aquí la queja en la sala que te demanden podemos imaginarnos por un ratito con los ojos abiertos o cerrados que en la mano estamos teniendo el celular el que no lo está teniendo en la mano y que estoy tratando de leer los whatsapp solamente como o rememorar mi propio gesto leyendo los whatsapp parpadeo fíjense registren y quizás en nosotros mismos nos es muy difícil registrar si estamos parpadeando donde pienso parpadeo seguramente empiezo a parpadear pero cuando mi 100% de atención está en el texto yo me olvido de parpadear y los parpadeos son sumamente necesarios es el no sé si allá se dice lo mismo limpia parabrisas de las córneas el párpado internamente baja la película de lágrima sobre la córnea y la lágrima es la protección de la córnea tanto es así que cuando nos falla ese sistema de la lágrima sobre la córnea empezamos a decir que tenemos ojos secos que nos tenemos que poner lágrimas artificiales pero pobre ojo como no va a necesitar unas lágrimas extras si yo me olvido de parpadear fíjense en otras personas porque en uno mismo es difícil registrarlo miren a otra persona cuando está leyendo los whatsapps o está mirando con atención en el celular casi no parpadeamos entonces ¿cómo hago? yo no me voy a estar acordando todo el día de parpadear yo tengo que volver a estimular a mi sistema de parpadeo para que cuando mi atención esté en otra cosa ese sistema esté suficientemente aceitado para que se produzca naturalmente necesitamos parpadear más esos mínimos momentos de oscuridad para nuestra retina que trabaja todo el tiempo con la luz son sumamente necesarios si nosotros le quitamos parpadeo al ojo le quitamos lágrima a la córnea que es su protección y una córnea que se inflama tampoco me ayuda a ver bien no podemos descansar nuestra retina porque no le damos las suficientes pausas de oscuridad y nuestros ojos que no parpadean no parpadean porque están rígidos entonces el parpadeo también nos está estimulando al movimiento entonces lo que sí puedo hacer es que en los ratos que me acuerde péguense cartelitos en la casa en la oficina parpadeo cuando estoy leyendo el libro en ese ratito de la película que no me interesa tanto en la pausa publicitaria mientras estoy haciendo la comida incluso cuando estoy manejando y sobre todo cuando paro en el semáforo parpadeo 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 quizás decir si siéntanlo pero si en lugar de decir parpadeo digo pestañeo resulta un movimiento más suave sobre mis ojos y como pestañeo como parpadeo lo puedo hacer como para desarrollar o rememorar esa habilidad que perdí porque los niños si parpadean un montón lo puedo hacer a distintas velocidades para ser un parpadeador o una parpadeadora profesional es parpadeo 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 cierro un ratito los ojos ahora voy a parpadear y este es un juego hermoso para hacer con los niños vamos a parpadear como un dragón que tiene unos ojos enormes y parpadean y bajan los párpados y abren los párpados y tienen unos ojos grandes ahora voy a parpadear como un colibrí parpadeo 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 suavecito suavecito rápido rápido y ahora más dificultad cierro un ojo y parpadeo con uno solo cierro ese ojo parpadeo con el otro ahora dejo un ojo abierto y parpadeo con uno solo wow y hago lo mismo con el otro ojo voy desarrollando jugando aunque esté sola en mi casa no me importa aunque esté en el auto aunque esté en el bus y con los niños es una forma hermosa de jugar en familia o con los estudiantes juguemos a parpadear y qué voy a ganar no es que en ese ratito que parpadeé sí le di una pausa humedecí mis ojos pero voy a ir recuperando algo que perdí una habilidad que fui perdiendo y cada vez involuntariamente voy a parpadear más seguido y eso es muy importante y no nos olvidamos de bostezar de respirar cuando estamos aprendiendo algo nuevo quizás nos da un poquito de miedo de ansiedad y nos tensamos y respirar respiramos porque si no nos ahogaríamos pero restringimos la respiración cuando nos ponemos tensos respiramos menos menos profundo entonces estimular en nosotros mismos y en los niños respiraciones profundas lo mismo que el juego del parpadeo respiro con intensidad respiro abriendo las fosas nasales me imagino que abro el ventanal de mi pecho y se llena de aire exhalo cuando bostezo cuando me desprezo estimulo a todo mi sistema nervioso a relajarse y necesitamos relajarnos más así que ahí se llevan otra perlita que es juguemos a parpadear y otra cosa que vamos a incorporar como un hábito cotidiano y esto es como básico en nuestra higiene visual es mojarnos los párpados cerrados con agua fría todas las veces que nos acordemos porque los ojos consumen mucho oxígeno por el tipo de trabajo que hacen con la luz y necesitamos una buena irrigación sanguínea en los distintos tejidos de nuestros ojos para que llegue el suficiente oxígeno y los suficientes nutrientes para tener en lo fisiológico nuestros tejidos oculares sanos ¿cómo hacemos esto? mojándonos los párpados con agua fría cuando nos mojamos los párpados con agua fría toda la cara si queremos vamos a producir una vasoconstricción que es como cuando apretamos una esponja mojada y le sacamos le sacamos todo y cuando la soltamos viene una gran irrigación sanguínea de golpe que va a llenar nuestros tejidos de los ojos de muchos nutrientes de mucho oxígeno y eso digo por ahí me voy a olvidar no hoy no lo hice en todo el día mañana no lo hice lavarme los dientes mínimo 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 me lo lavo dos veces por día incorporo a mi lavado de dientes el mojarme los ojos con agua fría mínimo ya tengo aseguradas que dos veces por día le voy a hacer este beneficio a mis ojos para los que tienen los que padecen ojos secos se van a dar cuenta la diferencia de cómo el ojo empieza a producir más lágrimas al estar más nutrido al estar desinflamado van a sentir cómo va cambiando la calidad de de ese roce del párpado sobre las córneas se van a sentir mucho mejor ojos descansados eso si tengo los ojos cansados los descanso parpadeando haciendo palmeado y mojándomelos con agua fría y no me los refriego con los nudillos nunca más en la vida imagínense qué qué parte del cuerpo tan delicada tan útil tan compleja tan noble que es como dos bolitas de gel son nuestros globos oculares y nosotros le metemos el nudillo y le damos y le damos porque nos pican los ojos porque se nos cansaron y los lastimamos basta nunca más nunca más en la vida me vuelvo a restregar los ojos si me pican los ojos parpadeo 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 no me alcanza me siguen molestando voy a apretar los párpados con fuerza y los voy a soltar es probable que produzcamos enseguida un flujo sanguíneo y se humedezcan los ojos y pare el picor no me alcanzó me voy y me mojo los párpados con agua fría pero no me aprieto nunca más los ojos no lastimo más semejantes joyas que tenemos muchas gracias Vilma bueno qué tiempo bueno ya estamos sobre las 7 y 44 así que si hay alguna otra tenemos campito para otras preguntitas o para más tipsitos que Vilma nos quiera comentar Marcela al sola manito Marcela sí hola buenas noches muchas gracias por la invitación muy juiciosa siempre tú conectadita cada mes muchas gracias siempre nos invitamos el último miércoles de cada mes sí sí pues quería darles las gracias por la invitación gracias a Vilma no alcancé a entrar con la totalidad de los ejercicios pero quedó muy agradecida y me hizo recordar mucho a una profesora en el colegio que nos decía que los ojos se rascaban con el codo y ahora que ella dice que no nos los toquemos yo digo si la profesora tenía toda la razón y uno decía profe pero es que no puedo no puedo por eso los ojos solo se rascan con los codos entonces muchísimas gracias por haberme vuelto a recordar eso yo tengo un problemita pues de visión y ahorita últimamente se me ha estado como incrementando pero voy a estar juiciosa con todos los los tips que alcancé a anotar muchísimas gracias y una feliz noche para todos gracias muchas gracias por el chat también nos están escribiendo Vilma Personas Silvia de Manizales de Chinchiná ahorita ya están Chinchiná una región muy cercana aquí entre Pereira y Manizales ay muchas gracias en el seminario internacional el año pasado y dice que que gran oportunidad haber vuelto a recortar los ejercicios de aquella vez hoy contigo contamos con que Vilma también Vilma va a estar en nuestro congreso de septiembre claro que es una ponencia muy corta pero la de octubre sí igual va a tener un espacio bastante mira Silvia ya abriste cámara si quieres tú misma el saludito a Vilma habrán cámaras por favor hola Vilma cómo estás me agrado súper este tema hay que ponerme en práctica y no solamente pues para nosotros sino para yo tengo una nieta y entonces pues vive muy metida con la tecnología y eso me asusta mucho entonces como para irlo poniendo en práctica muchas gracias gracias bueno alguien más en el chat en la asistencia para los estudiantes del diplomado recuerden registrarla bueno alguien más ahora Salamanca o era hola ahora sí hola cómo están ya ya gracias y aquí estoy si me están viendo ay no un segundo no te vimos en un instante hola cómo están buenas noches yo estoy aquí en Bogotá aquí estoy con el saquito porque está haciendo un poquito de frío muchas gracias para mí de verdad que es una gran oportunidad muy pocas veces intervengo pero siempre estoy muy atenta y agradecida por todos estos aportes para mi vida personal y profesional tengo una pregunta para Vilma yo sufro muchísimo de una situación que se llama me da muchas hemorragias subconjuntivales lo había escrito en el chat quisiera preguntarte Vilma si las hemorragias subconjuntivales son producto de alguna enfermedad visual o si eso es yo he consultado cuando pues me sucede que los ojos permanecen casi que en sangre a veces los dos al tiempo entonces claro yo voy a trabajar y como que los niños ay Dios mío qué le pasó me toca usar lentes osculos como para que no haya tanto trauma entonces quería pues preguntarte Vilma si tú me puedes me puedes colaborar digamos con esa respuesta lo que usualmente me dicen los doctores que he consultado me dicen que es un cambio de temperatura fuerte del ambiente pero quisiera aprovechar esa oportunidad y de paso agradecerte gracias bueno lo que yo tengo para decirte es que hay una premisa que dice la función hacia el órgano uno puede tener una serie de trastornos orgánicos que siempre se van a ver beneficiados si mejoramos la función siempre mejorar la función de cualquier parte de nuestro cuerpo trae un beneficio directo en lo orgánico siempre ese ojo más nutrido más móvil más relajado siempre va a recibir el beneficio en lo orgánico de todas maneras se me ocurre esta pregunta igual la echo a volar y no no es para que la respondas sino para que la guardes ahí en la mesita del bus seguramente está el mismo dicho en Colombia esto de tener la sangre en el ojo me dejó la sangre en el ojo como como acá decimos un entripado como una cosa algo que me molesta algo no resuelto que me queda que me queda ahí como atrapado y que no que no lo puedo más que digerir porque eso sería más del aparato digestivo como una afrenta como una cosa que me molesta entonces me dejaría en la mesa de luz la pregunta que que es lo que me deja la sangre en el ojo que 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 situaciones pueden haber ahí rondando previamente porque por esto de que no podemos dividir si bien al método Bates se refiere a un a una forma de hacer cosas y de dejar de hacer otras para mejorar nuestro funcionamiento sano siempre vamos a mejorar lo orgánico pero siempre hay un mundo en nuestros síntomas un mundo emocional que de alguna manera son nuestro caldo de cultivo para que sucedan las cosas que no es lo único es nuestra nuestra cuestión yo y lo que me pasa y el mundo que me rodea y las circunstancias y la pantalla y lo que como y una serie de cuestiones pero no hay síntoma que no tenga que ver con con cuestiones muy muy profundas y muy íntimas el método el método Bates o la reeducación visual o la visión natural lo que te va a ofrecer es una comprensión y un aprendizaje de una manera de usar el sistema visual de una manera sana que seguramente va a traer un beneficio en lo orgánico pero siempre queda ahí rondando en lo profundo que cuando cada uno esté en condiciones de responder esa pregunta o cuando la respuesta va a aparecer sola ¿no? qué es lo que me produce lo que me pasa y bueno yo lo dejaría ahí y y empezaría a hacerme estas abluciones que son este mojarme los ojos con agua fresca este reincorporar el parpadeo todo lo que haga que mis ojos estén en mejores condiciones y mi función visual no sea forzada ni tensa siempre va a mejorar mi estado orgánico quizás nos encontremos dentro de un tiempo virtualmente o presencialmente y me contarás muchas gracias gracias lo recibo por el corazón gracias gracias bueno Olga Álvarez aquí muy buenas noches espectacular la conferencia sí la charla muchas gracias Vilma pero yo tengo algo muy una inquietud a mí hace poquito me dio una trombosis ocular y yo me siento a veces muy cansada me toco es esa parte yo se quedé muy sensible bastante me duele mucho y no lo anegar a esta hora yo ya no quisiera computador no quisiera nada un cansancio impresionante y antes no me daba nada yo quedaba hasta tarde de la noche trabajando pero ya no 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 me aguanto y y esto acá me duele mucho y se me inflama este párpado bueno eso fue esa trombosis medio durita casi no me la quito encima a veces veo que de pronto miro y se me distorsiona las la la lo que veo la figura en fin o veo cositas así thanks ¡Gracias!